¿Sus billetes, por favor? Hola. ¿Les has invitado tú? Sí, como hago todos los años. Recordad que pagan ellos. Tenemos que ser súper majos. Espero que no piensen que vamos a pagarlos. ¡Hola! ¡Bienvenidos a las montañas! Mira, unos esquís. ¡Qué leches! Ahora sí que la hemos armado. Ven a sentarte. Pero a ver la tele tenemos que esquiar. No saldría allí fuera por nada del mundo. Yo me voy a practicar. Santos llegará enseguida. Se hace así. ¡Eh, chicas, qué tal! Cogen los palos y preparaos. A partir de ahora todo será fantástico. ¡Sí! ¡Hijos míos! ¿Qué os parecería acampar aquí? Es que estás celoso. ¿Yo? ¿Celoso yo? Estás comiendo caca de reno. Pues está... rica. ¡Vamos! 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 Justa reALLA les eau! ¡El último que llegó a la tele sella tiene es una caca! ¡¿Dónde está Garen?! ¿Dónde está Garen?! ¡Hoy!